Buenas gente de Youtube, hoy estamos en un nuevo video para el canal, pero antes de empezar, quiero decirles que si habrá un especial de navidad, pero el problema es que el video se atrasará hasta el 3 o 5 de enero, pero bueno, apenas si pude hacer este video, les deseo una feliz navidad y un año nuevo 2022, así que comencemos con esta sección. Primero contaré la trama de la serie, la trama de la serie nos cuenta de Lali, y sus amigos monstruosos, Luisa, Dede y Gorgó, viven aventuras en el monstruoso mundo de los monstruos, donde en cada capítulo siempre llega un nuevo monstruo por descubrir, y ellos aprenderán una nueva lección en cada capítulo. Esta serie brasileña se transmitió en el año 2015 en Discovery Keeps, siendo como un especial de Halloween, esta serie creada por Kao Hamburger y Teodoro Popovic, contando con solo una temporada y 50 episodios, los personajes eran marionetas diseñadas por Cupete Art, hechas con texturas como acelgas, bolas de chicle, gominolas, mob. El proyecto fue un desafío maravilloso. Los diseños de Hoon eran a la vez familiares y, sin embargo, totalmente únicos. Tomaban los colores y texturas de los objetos cotidianos, y volvían los tropos mídicos del entretenimiento infantil en sus cabezas. Sus personajes principales son, Lali, es la personaje principal de la serie, ella es una monstruo mitad humana y monstruo, Luisa, ella es un sillón de color rosa, siendo una amiga de Lali, y un personaje recurrente de la serie, MDD, es una bola pegajosa con muchos ojos y brazos, e igual que Luisa, es amigo de Lali. Gorgó, es un bote de basura de color azul, con ojos y una lengua larga, a él le encanta siempre comer, y también siendo uno de los amigos de Lali, y algo que quiero agregar, es que es uno de mis personajes favoritos de la serie. Doctor Z, es un científico, que crea cosas, siendo que desde el capítulo monstruo Quiero Quiero, se le denomino como el padre de Lali. Murgune, es el amigo y compañero de Doctor Z, también es el que está más al pendiente y ahí dan algunas veces a Lali. Y esta fue cancelada por el año 2017, la razón por la que duró muy poco, es porque en unas escenas enseñaban partes, que podían darle miedo o asco al espectador, recibiendo muchas quejas de padres, en mi opinión era una buena serie, con una buena historia que contar, si le tuviera que dar una calificación, sería de un 6.5 de 10, pero aún no estoy muy seguro. Ah, antes de terminar, les dejaré dos promos que mostró Discovery Kids antes del estreno de esta serie. Algunos son golosos, otros pegajosos, algunos no entienden, otros se sorprenden, todos de varios tamaños y todos tan extraños. Medio complicado todo ese nombre, ¿no? Si los quieres buscar, los encontrarás en el mismo lugar. El monstruoso... ¡Mundo! De los monstruos. Que monstruos te mordió, de lunes a viernes a las 12 y 15 de la tarde, en el mes de Halloween de Discovery Kids... Son golosos, otros pegajosos, también hay pequeños, pero eso es lo de menos. El tamaño a nadie le importa cuando hablamos de monstruos. Lo único importante, es que todos vivan en el mismo lugar. ¿Qué monstruos te mordió? Nueva serie, la próxima semana, aquí, en Discovery Kids. Y bueno, hasta acá el video de hoy, esperen el video especial de Navidad, que saldrá por el 3 o 5 de Enero, pero bueno, espero que se la pasen muy bien con su familia, y bendiciones a todos, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!